¡Bienvenidos a la Liga Santander! 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 ¡Esa es la apuesta de Pelegrino en el día de hoy! ¡Bienvenidos a la Liga Santander! ¡Bienvenidos a la Liga Santander! Aleix Vidal dentro del área, el disparo arriba de Aleix Vidal después del centro. Desde el costado izquierdo no llegó Rakitic, se quedó con la pelota suelta. Aleix Vidal, el disparo por encima de la portería de Fernando Pacheco, en la que probablemente ha sido hasta el momento la mejor oportunidad del partido para el FC Barcelona. Y vemos a Rakitic, ¿no? En una misión de cuando el balón está por el lado contrario de su posición, buscar entrar desde una segunda línea y en este caso... Busquets se le echa encima a Cristian Santos, a punto de recuperar, pero no, sigue jugando el Barça. Messi recorta el primero, se la da André, otra vez Messi, Messi en el área, más de Messi, dispara Messi contra el cuerpo del zaguero, la busca Suárez. Acaba salvando la zaga del Alavés, continúa el peligro, quiere rematar Suárez que se marcha al suelo. Estaban pidiendo falta los jugadores del Deportivo Alavés, sigue el peligro cerca de la meta de Pacheco, la acción no acaba, la acción no se cierra, perseverando Diñe, intenta salvar el saque de Esquina Llorente, no lo logra, primera tregua, primer parón, pero ojo Ricardo, porque siguen pasando cosas aún con la pelota ya detenida dentro del área del Deportivo Alavés. Con Alexis y con Luis Suárez en ese choque en el que ambos fueron con todo, buscando la pelota, rondando el gol, viene Klos Gómez para saber qué pasa, se saludan, se disculpan y aquí no ha pasado nada. Fíjate, van los dos. A favor del Alavés, pero atentísimo Suárez peleando todos los balones. Prepara el lanzamiento Neymar, la pone al punto de penalti, toca Matiel, rechaza la frontal, ¿para quién? Para el Deportivo Alavés, que intenta salir en velocidad. Excelente autopase, es Teo Hernández que arranca la moto, Teo quiere dejar atrás a Diñe, Teo pisa área, sigue Teo, Teo en el mano a mano, Teo, la saca Marcandre Terestegue. En carrera Teo Hernández, desde prácticamente su propio campo, era la mejor oportunidad del partido para el Deportivo Alavés. En ese mano a mano consiguió dejar atrás a su marcador, pero al final en la definición se encontró con la posición del rival. Esta es la respuesta del Barça, con el disparo desde dentro del área de André Gómez. La repele a saque de esquina. Fernando Pacheco está cogiendo ritmo, estamos ganando en espectáculo, en asiduidad de las acciones de gol en este Alavés Fútbol Club Barcelona. Y con Messi y con Rakitic, sobre todo pidiéndole el paso a André Gómez. Después de la parada de Pacheco, los dos guardametas interviniendo en el minuto frenético del partido. Lanzamiento tocadito al interior del área, se queda a media salida Pacheco, intenta salvarla Suárez. Llegará Messi, aunque se mete por en medio Teo, el saque de bandas para el Deportivo Alavés. Dos excelentes oportunidades en apenas un minuto. Así ha sido, no nos daba tiempo a relatarlas. Aquí vemos qué bien le cierra el espacio Ter Stegen a Teo. Creo que Diñez se equivoca porque no mide bien. Está haciendo muy bien, está controlando el partido, tiene el balón, controla los espacios, tiene siempre jugadores muy bien colocados. Y después está dominando el ritmo. A veces juega más lento, a veces lo acelera. Evidentemente en los últimos metros. Muy bien lo hizo Neymar, apertura de Raquetis, centra a Lisbida. Golazo, golazo, golazo del fútbol del Club Barcelona. Gol. Del Barça en el 36. Gol de Luis Suárez. Arrancó la acción rapidísima del Barça, con toques de primera, un ritmo vertiginoso, para acabar habilitando a Luis Vidal, que de primeras se asocia con Luis Suárez. Todo rápido, todo veloz. La ves y no la ves. Pone el interior y la envía a guardar. Es el gol del Barça. Marca Luis Suárez. Deportivo, la ves cero. Fútbol Club Barcelona 1. Tremenda acción coral del equipo de Luis Enrique. La acción es fantástica y lo que hablábamos, ¿no? Estaba dominando el ritmo. El ritmo normalmente se acelera en los últimos metros. O si no, no puede sorprender a nadie. Y vemos que los dos últimos toques, después de Rakitic, el siguiente toque está realizado con un solo golpeo, que es el D'Aless, el que acaba centrando y cómo entra, ¿no? Pero han llevado el balón de la derecha, donde está Messi, del ataque del Barça a la izquierda, donde estaba Neymar. Neymar en esa conducción. Hemos visto que ha ido eliminando hasta que ha encontrado esos pases. Muchos jugadores por delante del balón y muy bien diseñada esta jugada. Está claro que esa instalación del Barcelona... Lo hace finalmente Aless Vidal, que arranca la moto. Quiere dejar atrás a Teo. Recorta, lo hace de maravilla. Sigue Aless. Más de Aless, línea de fondo. Se rehace Teo Hernández. No hay falta, aunque se equivoca posteriormente en ese último toque, concediéndole la posesión al Barça. Messi. Messi de primera. Suárez, línea de fondo. Llega Pacheco. Balón suelto. Balón suelto, manso, sin ningún tipo de oposición, le cayera a Neymar, que marcaba portería vacía el segundo del partido. Duplica su renta el Barça. Anota Neymar. A la bestero. Fútbol Club Barcelona 2. Bueno, aquí viene de una muy buena jugada en la que Teo, lo que ha comentado, cuando tú recuperas tan cerca de tu portería y vuelves a perderla, que es lo que le ocurre a Teo. Pierde ese balón. Inmediatamente después viene la jugada. Yo creo que se confía Pacheco. Quiere quedarse con el balón o quiere tocarlo simplemente para que no llegue Luis Suárez, pero no lo hace bien. La acción en el directo era confusa. No entendíamos muy bien qué había ocurrido. Quién había tocado en primer lugar es Pacheco quien palmea y ese palmeón va a la frente de Luis Suárez. Sí, golpea nuevamente. Estarán Kiko Femenina y Teo. Arranca por el costado izquierdo Rubén Sobrino. Le dobla Teo Hernández. Teo puede meter el centro. La espera Cristian Santos. Va a dar el segundo palo. ¡Arriba! Arriba el remate de Cristian Santos. La primera de la segunda parte. Clara, clarísima. Diáfana para el Deportivo a la vez. Le pegó arriba el venezolano Cristian Santos. Lo vemos otra vez. Espectacular la arrancada y el centro de Teo Hernández. Acomoda bien el cuerpo Santos, pero la pelota se le marcha alta. Y casi ha conseguido. Y llegará sin problemas para el partido ante el Atlético de Madrid. Messi. Messi presiona, recibe. Ahí está Messi. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Del Barça en el 58. Gol de Leo Messi. Otra vez el Barça castigando, penalizando, aprovechándose de la falta de contundencia de la zaga del Deportivo a la vez. Perseveró en la búsqueda de esa pelota. Se la quedó completamente solo en el interior del área. Después de que la primera opción no hubiera prosperado, recupera Pisa Aria en cara y define entre las piernas de Pacheco. Es el gol de Barça. Es el gol de Messi. Deportivo a la vez. Cero. Fútbol Club Barcelona 3. Sí, vemos esa demanda del entrenador pelegrino. Despejad ese balón si lo recuperamos, quitarlo de esa zona de las inmediaciones de Messi. Pero bueno, Messi en este juego tan completo que tiene. No espera el balón. En la primera división española, Luis Suárez para meterles un gol. Uno de ellos era el Deportivo a la vez. Desde hoy ya no. Suárez para Messi. Messi, Messi, Messi. ¡Gol! Del Barça del 62. Repite Leo Messi en esa acción rápida, en esa conexión entre Luis Suárez y el atacante argentino que pisa a Aria rodeado de camisetas azules y blancas y no se muy bien comunica. ¿Con qué superficie acaba superando la posición de todos para anotar el cuarto tanto del partido? Marca el Barça, repite Messi. A la vez cero. Fútbol Club Barcelona 4. Y el gol no es de Messi, sino de Alexis Ruano en propia portería. Eso parecía. En el último instante, en el último toque de balón, apareció Alexis para meter la bota. Gol en propia puerta del central del Club Deportivo a la vez. En el instante en el que salta el terreno de juego Andrés Iniesta se ha retirado. Sergio Busquets. Destacar la excelente recuperación de André Gómez. André Gómez es el que persigue a Sobrino. Se acaba imponiendo en esa lucha cuerpo a cuerpo. Roba ese balón, se lo cede a Suárez. Mira Sobrino, tremendo el disparo de Sobrino exigiendo a ten Stegen es córner para el Deportivo a la vez. Y después ha venido ese pase de Suárez a Messi. Con Andrés Iniesta, error en el desplazamiento del jugador cedido por el Real Madrid y otra contra para el Fútbol Club Barcelona. Dirige las operaciones Messi. Messi para Suárez que quiere repetir. Suárez dentro del área, es en el cruzateo. ¡Rakitich! ¡Gol! Del Barça del 64. Se une al festín Iván Rakitich. En otra contra, dirigida por Messi, que habilita Suárez. Parecía que podía buscar el disparo, pero no. Acabó frenando ese balón para que quedase muerto, para que pudiera aprovechar su carrera en dirección a la portería. Iván Rakitich, que con mucho temple y mucha precisión en la definición, la puso en la escuadra para el gol del Barça. Marca Rakitich. A la vez cero. Fútbol Club Barcelona 5. Bueno, hemos visto también la versión, la otra versión de este Barcelona, ¿no? Capaz de jugar también al contraataque, de correr, de atacar los espacios. Vemos cómo se despliega el equipo. Todo ello a consecuencia del último cambio del FC Barcelona. Messi otra vez a la carga. Messi encarando a la guardia. Messi cediendo para Suárez. Suárez se frena, la pone tocadita. Neymar dentro del área. La pisa, la busca. Rechazo para Suárez. Gol. Gol. Del Barça del 66. Repite Luis Suárez. Otra contra mortal del equipo de Luis Enrique. Con Messi, Suárez y Neymar en el ajo. Acaba definiendo el brasileño. Ajustado al segundo palo. Palmea Pacheco. Y ese balón se queda flotando en el área. Invitando a Suárez a repetir. Marca el uruguayo. Marca el Barça. Deportivo al avestero. Fútbol Club Barcelona 6. Bueno, impresionante este Barça. Este Barça demostrando la versatilidad de su juego, ¿no? Si me obligas a atacar posicionalmente, te genero ocasiones, te hago daño. Y si me permites correr y me permites atacar los espacios, pues también genero ocasiones y también te hago daño. Hemos visto un Barça con una versión en la primera y otra versión en esta segunda parte. También porque el rival adelantado. Para poder advertir finalmente cómo y quién había introducido la pelota en la meta de Pacheco. Mi primera impresión es que le golpeó. Era que remataba, que después tocaba en un jugador del Alavés y lo volvía a golpear en la pierna. Y esa era mi primera impresión. Se prepara Sergi Roberto. Allá va Messi. Le pega Messi. Arriba. Arriba el lanzamiento del libre directo de Leo Messi. Saque de puerta para Pacheco. Y sí, se prepara ya el último cambio en el Barça. Sí, vamos a ver si es en esta acción. Con Clos Gómez parando el saque de puerta de Pacheco. O decide esperar. No, mira, va ahora. André Gómez. André Gómez. El que se retira del... Ya ha realizado los tres cambios. Así que si Suárez no pudiera continuar. Sí, sí, pero sí puede. Queda con el integrante menos el equipo de Luis Enrique. De hecho, ya vuelve. Excelente el control y el recorte de Teo. Sigue Teo. Línea de fondo la pone. ¡Teo! El balón se pierde por la línea de fondo. Muy cerquita de la portería. Se la saque de esquina. Consiguió despejar el FC Barcelona. Después de esa acción individual de Teo Hernández. Tocando con total libertad el conjunto de Luis Enrique. Se asocian Suárez y Neymar. ¡Suárez! Envío picadito. Intentado aprovechar la posición adelantada de Pacheco. Se la saque de portería para el Deportivo a la vez. Que sigue esperando para realizar ese último cambio. Sí, de momento la pelota ha salido. Viene a sacar Pacheco. Vamos a ver si Klos Gómez lo ve. De momento va a tener que esperar Raúl García un poquito más en la banda. Kiko de primeras buscando a Cristian Santos. El envío demasiado potente. Lo acaba tocando Teo Hernández. Saque de puerta. Que ha pitado el colegiado. Sí, saque de puerta después de ese choque. Entre Teo Hernández y Aleix Vidal. Que ha dejado mal parado al lateral diestro del Barça. Sí, vamos a ver por qué está Aleix Vidal. A ver, a ver la imagen, ojo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ese tobillo que... Sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Porque no le llegaban las oportunidades. Decía Luis Enrique que si había un entrenador con el que se podía cambiar una dinámica y una idea era él. Y ahí vemos la acción de Teo Hernández que va con todo. El futbolista cedido por el Atlético de Madrid se lleva por delante a Aleix Vidal. Y ahí vemos, insisto, la imagen es impactante del tobillo derecho de Aleix Vidal que tiene que... Y las consecuencias son las que estáis viendo. Aleix Vidal marchándose en cabilla y desde aquí le decimos que vamos a Aleix, que esperamos verte pronto otra vez vestido de corto. Mucha mala suerte en un momento clave de la temporada para él. La cara de Luis Enrique lo decía todo, insisto, lo que le decía el técnico asturiano. Si hay alguien o un entrenador capaz de poder cambiar o con el que se pueda revertir una situación. Ese era él, Aleix Vidal la ha conseguido revertir. Estaba jugando muchos minutos en esta parte de la temporada. Ahora se lesiona, aplaude Mendizorroza en el momento en el que se marcha en camilla. Y ahí está el rostro de Luis Enrique que se interesa por el futbolista. Que se marcha a María para... Es lo último del partido, Ricardo. No hay tiempo para más. 0 a 6. Lo peor, pues la lesión de Aleix Vidal. Para el Barcelona, el liderato, aunque sea de manera momentánea. Ese marcador contundente aquí en Mendizorroza. Se retiran los jugadores al túnel de vestuarios. Queda flotando la sensación de que más allá del buen espectáculo futbolístico que hoy ha puesto sobre la mesa el Barcelona. Más allá de la fiesta, independientemente del resultado del choque, que ha sido para el Alavés poder festejar todos juntos otra vez la clasificación para la final de Copa. Más allá de todo eso, sobre lo que hemos estado hablando, 80 y pico minutos, lo que queda sobrevolando el estadio es esa sensación fría de la lesión de Aleix Vidal. Hay esa sensación en el campo, de que la felicidad por el resultado, la felicidad por el juego que ha exhibido el Barcelona en un partido difícil, después de lo que ha ocurrido, el estado de euforia que había esta semana. Queda empañado, queda mitigada esa felicidad por la lesión muy seria, grave. ¡Gracias!